Luis, ¿en serio vas a dejar que venga conmigo? Gracias. Te juro que va a ser lo mejor. Te juro que va a ser lo mejor para ella. Sí. Vamos a la reproche después, ¿no? Vas a ver que no. Y a mí no me van a alcanzar nunca las palabras para agradecerte. Podríamos salir en el bueno de mañana, si te parece. ¿Mañana, ya? Sí, está bien. Mañana. Luis, veniste con nosotras. No, ni hablar, no, no. No, mi lugar está acá. Pero en Canadá vamos a estar nosotras. Y allá puede también ser tu lugar. ¿Por qué no? No, no, no. Yo no quiero hablar más, mi profesor. Lo único que te quiero pedir... ...¿puede dormir conmigo ella esta noche? Claro. Contestame. ¿Qué hace este tipo acá? Johnny, anda a tu cuarto, por favor. ¿Cómo? Por favor, papá, y yo tenemos que hablar, Johnny. Sí, habla, habla, habla. Bueno, Johnny, va a ser mejor que yo. No tendrías que haber venido. Ricardo, ¿te pones callar, por favor? Ay, Santi, te pido disculpas. Estamos todos muy nerviosos esta noche. No, tranquila, no es nada, está bien. ¿Cómo no es? Es. Ni vos ni yo nos merecemos comenzar algo de esta manera, por favor. Te pido disculpas, estás metido en este quilombo. No sé qué decirte. No te preocupes. Te dije que puedo esconder conmigo para lo que sea. Estoy con vos en las buenas y en las malas, ¿o no? Ay, gracias, Santi. Eso es un divino. Te llamo mañana a ver si hay alguna novedad. Bueno. Cuídate. Buenas noches. Mira, Johnny, ya que parió. Usted con vos en las buenas y en las malas, yo no lo puedo creer. No hay derecho. Vengo a mi casa y me tengo que bancar a este payaso. ¿A vos te pareces? A mí me parece que esta no es más tu casa. Y te aviso que si venís a agredirme, este no es mi mejor día. ¿Ah, sí? Bueno, ¿dónde está esa? No sé, la estoy esperando. Ah, sí, tan tranquila. Se perdió la chica y vos estás tranquila. ¿Qué es tan tranquila? Me duele el estómago, estoy partida. Y encima me tengo que bancar tu ataque de histeria. No, 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 no. Es preocupación. Yo estoy preocupado. ¿Y qué ganás con preocuparte? Con preocuparse no se gana nada. Averiguá, hace algo. ¿Averiguá qué? ¿Qué carajo? Voy a averiguar si la chica le agarró un ataque de locura porque la madre está pelotirando con un chocito por ahí. ¡No, no, 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 tranquilízate, no, no, tranquilo. Te juro, te juro, te juro, te juro que no nos peleamos más. Siempre me decían lo mismo. No, 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 pero esta vez es sincero, te juro. Es más, es más, te voy a pedir algo. ¿Por qué no te venís a dormir conmigo, sí? Dale, 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 dale. Dale, vente a dormir conmigo, sí. Toma, Jenny, tu campera. Sí, agarra. Toma, mamita. Pórtate bien, hijito, te quiero, ¿eh? Sí, perfecto. Esto no va a quedar así, te lo juro, mirá. Jessy, ¿dónde te habrás metido? ¿Mi amor? ¿Qué? Escucha. No hago nada, mi vida. Por eso mismo, mi amor, el silencio. Escuchar el silencio. Sí. ¿No es maravilloso? Es hermoso, sí. ¿Eh? Ni gritos, ni peleas, ni padres que discuten, nada. Me encanta que estemos así, Lu. Ni teléfono me interesa tener, mi amor. No, a mí tampoco. Ni gas, ni heladera. Bueno, 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 no exageremos, mi amor, por favor. Bueno, sí, sí, teléfono, no, pero heladera y gas, sí. Eso sí. Lu. ¿Qué, mi amor? El bebé y yo tenemos hambre. Uy, ¿ya tienen hambre? Pero está todo cerrado ahora, negrito. Bueno, voy a ver, voy a ver, voy a ver si tengo algún caramelo, alguna masita seca acá, a ver, para acá. No, mi amor, pero eso no es comida. Y bueno, pero no sé, bueno, pará, pará, a ver. ¡Esa! Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal la señorita? ¿Va a comer sola o acompañada? Acompañada. Acompañada, muy bien. Bueno, vamos a empezar. Bueno, a esto es el postre, lo dejamos para después, acá. Muy bien, ahí está. Palmitos, tenemos sardina, tenemos atún, tenemos gaseosas, tenemos todo, ¿eh? Ahí está, pan fresco del día, el pancito. ¿Todo esto? Luciano Marchese piensa en todo, señorita. Ay, mi amor, qué lindo, atún, paté. Paté, ahí está. Ay, ¿no se acordó esa vez a qué? A cuando me iba de campamento y comíamos paté, guiso, salchicha, ¿te acordás? Eh, no, no, no me acuerdo porque yo nunca fui de campamento, mi amor. A mi papá y a mi mamá le daban miedo, ¿podés creer vos? ¿Cómo, miedo? ¿Pero miedo de qué? Ni no sé, miedo de la lluvia, de los mosquitos, de la carpa, qué sé yo. No sé, que el nene se lastima las piernas porque tenía que jugar el domingo. Hijo único, mi amor, ¿qué querés? Bueno, no importa, este va a ser tu primer campamento. Sí, bueno, mi primer campamento y me encanta que sea con vos, ¿eh? Sí, sí. Nada, te amo, te amo, te amo, mi amor, te amo mucho, ¿sabes? Yo también te amo, mi vida. ¿Pero habremos hecho bien? Eh, sí, mi amor, sí, sí. Claro que sí. Hicimos lo único que podíamos hacer. Bueno. ¿Trajiste abrelatas? Uh. Hola. Hola. ¿Qué haces? Bien. Bien. ¿Dónde estabas? Estaba preocupada. Ah, ¿viste qué feo que es? Ay, Ramiro, no me digas así. Yo a veces me demoro, pero siempre sabés dónde estoy. Sí, 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 eso es verdad, tenés otra razón. Si hay de comer ni hablar, ¿no? Eh, sí, llamé a la roticería, van a traer un pollo con ensalada. Bien, de la roticería, con lo que me gusta. No me gusta la comida de la roticería, mi amor. Bueno, qué sé yo, me daba fiaca. Fiaca, últimamente estás con mucha fiaca, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No te va más la cocina? No, no es eso, es que estaba cansada. Mi amor, estás muy cansada. Estás cansada para tu marido. Es algo ilógico. Estoy muy antiguo, ¿no? Como te estoy diciendo, perdóname. Ahora me falta caer con un libro de Doña Petrona de regalo. Cuénteme, ¿qué anduvo haciendo mi mujerecita todo el día? Fui a visitar a mi abuelo, la vi a Luli, fui al supermercado, pagué unos impuestos, no sé, no, 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 no. Hablando de pagar, mi amor, la platita esa que te había regalado tu abuelo, ¿te acordás? ¿La seguís teniendo guardada? Sí, sí. Bien. No, por eso estaba pensando, eso sí, si vos estás de acuerdo, no, obviamente, en cambiar el auto. Sí, en nuestro auto está bien, Rami, ¿para qué lo vamos a cambiar? No, pero viste que tiene un ruidito de acá, un ruidito de allá, ya empieza con el auto también, entonces se va baqueteando, además me parece muy chico. Pero para los dos está bien. Bueno, ahora somos dos, pero es en otro momento, o tres. Se va a agrandar la pátula. Bueno, lo vamos viendo eso en todo caso. Sí. ¿Sí? Deja, deja, es la roticería, voy a abrir abajo. Bueno, después la seguimos, ¿eh? Lo de la plata digo que después la seguimos, ¿eh? Sentirosa de mierda. La colorada se fue con el sodeno. ¿Y te acordás, te acordás de cara con balcón esa? A esa la agarró un colectivo, mirá vos. ¿Alconecilla? Sí, no, ya no queda nadie de aquella época, mi amor. Es toda gente nueva en el barrio. Ah, conocí a una, tía, una en el kiosco, una grandota, muy llamativa, así como rubiona muy... Sí, sí, la tetona. ¿Esa la conoce? Lo difícil es no conocerla, nena. Esa, esa es la manzana podrida del barrio, querida. Por ella, por ella fue que se separó Julián, ¿entendés? Con eso te digo todo. No, pero usted me dijo que ella lo había dejado por un hombre, por otro. Sí, 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 pero antes él le había puesto los cuernos con la tetona y por eso ella se desquitó, ¿eh? Se desquitó con el psicólogo, ¿entendés? No, si esta separación es como un folletín, querida. Es cabroso y en capítulos. Ahora entiendo, con razón ella lo tatuó así, tan... No, pero, ¿querés que te diga una cosa? ¿Qué? Yo creo que al final van a volver a estar juntos. No, no, no me parece. Sí, mirá, mirá, nena, porque aunque él sea un pilillo, Julián es un buen muchacho. Y Moniquita todavía lo debe querer, ¿entendés? Sí, no, yo hubiera llevado al psicólogo a la casa, querida. No, pero después de todo lo que me contó que le hizo, no creo que le queden ganas. Ay, querida, donde hubo fuego, cenizas quedan. Yo me voy a calentar unas empanadas, ¿vos querés? No, ya piqué al guisto por ahí. Tenía que hablar una cosita con vos. ¿Estás sola? Sí. Mi mamá se fue al cine. No, hablo de tu mami, hablo de tu amiguito que siempre andaba dando vueltas para acá, ¿no? Escucha, ¿vos venís a agredirme? La que agrede sos vos. Ah, que yo te agredo. Ah, no, entras al kiojo como una loca, ¿no ves que estoy con una clienta? Perdóname, no es una clienta cualquiera, parece, ¿eh? ¿Cómo estás, querido? Hoy con una, mañana con otra no parás. No se puede hablar. Ah, con vos sí se puede hablar, por favor. No da para más. No, ¿qué novedad? Mira, por lo que veo, ¿cómo es esto? Vayamos viendo un abogado, nosotros. ¿Pero qué le parece, carajo? Luciano no fue a la práctica. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿No le gusta más el fútbol? No, mira, yo no creo que tenga que ver con el fútbol esto. Ah, no, ¿y con qué tiene que ver? Para mí es que pasó algo grave. No llames a la desgracia, Beto, por favor, te lo piden. Es que la desgracia ya vino, carajo, ya vino. ¿Qué quieres que le diga? Si no hubiera pasado nada, se hubiera llamado, ya hubiera llamado. Pero, no sé, yo tengo la sensación horrible, ¿no? Como que se lo, como que se lo llevaron. ¿Quién se lo va a llevar, Beto? ¿Qué se llora tan hermoso? Ay, vos decís cada cosa, no se lo llevó nadie. Seguramente que debe estar con Jessica, mirá. Chini tampoco la ha encontrado por ningún lado, así que deben estar juntos por ahí. ¿Pero por dónde? No sé por dónde, pero... ¿Querés que la llamemos a Chini? No, 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 por favor, no quiero saber nada con esa gente. No es Suárez, Chini, Beto. ¿Pero a vos te parece que tengo que trabajar en este estado? ¡Hay derecho! ¡Hay derecho! ¿Cana, dónde importa? Bueno, che. Dios mío, yo que tengo que estar brillante, tengo que estar brillante. Yo en el lago no puedo ir a ti, no hay derecho, canario. Quédate tranquilito que vas a ver que nuestro pichoncito va a volver al nido, ¿eh? Sí. ¿Por qué cosa? Bueno, mientras vas al despacho. No te preocupes, está todo bien. No hay problema. ¿Dónde se habrá metido? Sí, en una hora va a estar bien. No, 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 primero vamos a una dirección que yo le voy a decir y después nos vamos directo para ese examen. Ok, gracias. Te desperté. Perdoname, porque llamé al remis. Hola, cosita. ¿No es muy temprano? Hola, cosita, hola, mi vida. Sí, es muy temprano, pero yo tengo que pasar por lo de mi prima a buscar unos papeles y después ya nos vamos a ofrecer a Isa. ¿Definitivamente no venís con nosotras? Definitivamente. Y, aunque sea para probar, y si no te gusta, te volvés. No, es que ya sé que no me va a gustar. No, no me quiero ir de acá, no. No quiero dejar a mis amigos, no quiero dejar al barrio. Yo ya sé que no. ¿Y qué pasa? ¿Preferís vivir lejos de tu hija? Contéstame, Luis, ¿vas a vivir lejos de Lumila? Bueno, está bien, vos te la perdés. Todo aquel que piense que la vida es desigual Quiere que saber que no es así, que la vida es una hermosura La verdad que te tengo que felicitar, hermano, esto es espectacular. ¿Sí? Con decíste que no parece tuyo. ¿En qué sentido me lo decís? ¿En qué? Aflojá, hermano. Está bien, señor juez, confieso. No lo escribí yo, lo escribió Jiménez. ¡Qué chabón! ¡Qué tipo, viejo! ¡Qué tipo! Bueno, son varios capítulos. Sí, aprovechó que la cosa estaba mucho más tranquila y adelantó trabajo. Bueno, fenomenal. Fenomenal. Mejor porque así, si tenemos algún inconveniente, vamos mechando, ponemos cosas. Espectacular. Bueno, ¿cómo andas? Yo bien. Muy bien. ¿Vos? Bien, bien, qué sé yo. Con Quilombo de laburo, ¿viste cómo es esto? Corriendo, corriendo. Diego, no te estoy hablando de laburo, te estoy hablando de la vida. La vida bien, qué sé yo. También con algunos Quilomos, estoy con Quilomos con el viejo. Por el asunto este del piloto. Y sí, se complicó, ¿viste? Vamos a ver qué va a pasar, no sé. La que está mejor es Jiménez, gracias a Dios. El chabón está bastante más calmado. Eso es lo que vos te crees. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, Diego, para mí Ramiro está metiendo. Es más. Me parece que no está haciendo un carajo ese tratamiento. ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? Lo vi mal, Diego. Pero muy mal. Como si de un momento a otro fuera a estallar en mil pedazos. Eso me asusta, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sí. Por favor, el señor Artura. Ah, Arturito, ¿cómo está? Ángel Pinillos. ¿Sí? Sí, no, no, nada. Simplemente lo llamaba para pedirle si me puede hacer el favor de... ¿Qué pasa?